El jefe departamental de la Policía, subcomisionado Wilson Vázquez Palma, dijo que dentro de los logros obtenidos en el año 2023, se cerró con reducción en los homicidios. Dentro de los logros operativos que destaca aquí la UDEP número uno del Departamento de Atlántida es la reducción de los homicidios. Recordemos que esa es la parte más importante y por la cual a nosotros nos evalúan y podemos cerrar el año 2023 con una reducción bien significativa de 21 homicidios menos en comparación al año 2022. Destacó que se realizaron un buen número de capturas por distintos delitos. Son los que realmente nos dan una evaluación, una puntualización de lo que conlleva la detención de personas por delitos de narcotráfico, narcomenudeo. Tenemos también el tema de la extorsión, de las personas detenidas por extorsión, las personas detenidas que pertenecen a algún tipo de estructura criminal como maras y pandillas y también la asociación ilícita que podemos decir de diferentes grupos independientes que se dedican a acometer cualquier tipo de fechorías aquí en los diferentes municipios y en el sector de responsabilidad de nosotros. Por su parte, el jefe regional de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, el subcomisario José López Guevara, dijo que aumentaron las detenciones a los que se dedican a extorsionar, pero acepta que disminuyeron las denuncias y uno de los factores que influyen es que no tienen un establecimiento céntrico para que la población llegue a interponer sus denuncias. Gracias al esfuerzo de cada uno de los agentes asignados a esta regional de Antimaras y Pandillas, se ha logrado aumentar el número de detenidos que se dedican a cometer el delito de extorsión. Dentro de los detenidos tenemos a personas que son parte de un grupo delictivo común como un grupo delictivo organizado. ¿Cómo está la situación de las denuncias? Las denuncias en relación al año 2000, en comparación con el año 2022 a este año 2023 que acaba de culminar, ha disminuido un porcentaje, ¿verdad? Pero esperamos solucionar pronto este problema de tener una vivienda con buena ubicación para poder atender a la víctima. Para Telenoticias en Cámara, José Romero les informó Ninoska Morales.